Los baños a los baños Señores, señores Un 10.42 10.42 en la caseta de Plan del Río En la caseta de Plan del Río Acaba de pasar un 10.42 En dirección al puerto De Veracruz Un trailer doble remol Que se quedó sin frenos Acaba de impactarse contra los baños de Plan del Río Se llevó varios, eh Se llevó todas las motos y los de los baños Hay bastante gente Ahí adentro Es el grupo de rescate Mucho cuidado Los chavos que no se bajen Los chavos Que no se bajen Esa es la caseta aquí de Plan del Río Plan del Río Tendrán medio minuto Un minuto que pasó El trailer se quedó sin frenos Impactó aquí en los baños Se llevó varios motociclistas Y derribó los dos baños Los de mujeres y los de hombres Hay mucha gente ahí atrapada Los chavos que no se bajen Los chavos que no se bajen